¡Suscríbete al canal! 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 En la mojada Y yo me acuerdo de ti Me di un salazo y un perico Por olvidarme de ti Ando manejando por las calles Donde te vi Traigo la fori pa'l gato que te aleje de mi Que no se asome Porque trae tostón Arriba del combo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues es lo verga La mota en su entrepierna Me dio su bebé de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Prueba una moli y se calienta Se viene y ni la piensa Botitas de orpa al jale Y un escar que jale Con cuernos y fales Dola a los costales Yo ando bien entrao El radio trae pegao Marina se hace en un lado Si me ven bien montado En mi mojave yo me acuerdo de ti Me di un salazo y un perico Por olvidarme de ti Ando manejando por las calles Donde te vi Traigo la fori pa'l gato Que te aleje de mi Que no se asome Porque trae tostón Arriba del combo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues se lo verga La mota en su entrepierna Me dio su babe de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Proba una moli y se calienta Se viene y ni la piensa La mota en su entrepierna Traigo la fori pa'l gato La mota en su entrepierna Me dio su babe de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Prueba una moli y se calienta Se viene y ni la piensa Ando tras de ti Pues me gusta tu silueta Traigo el cual lo atorciado Por si te la metralleta Bien dejarte sanar Es el que trae la camioneta Un pase de lavada Bien trabate la jeta Ey Y saben que me respetan Sigo pa'lante Las botellas se revientan Me lleva a otro demora Directito al cinco letras Ey Directito al cinco letras En la mojada Y yo me acuerdo de ti Medio en sala Soy un perico Por olvidarme de ti Ando manejando Por las calles Donde te vi Traigo la fori pa'l gato Que te aleje de mi Que no se asome Porque Trae toston arriba del combo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues es lo verga La mota en su entrepierna Medio sube y de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Prueba una moli y se calienta Se viene y ni la piensa Botitas de orpa al jale Y un escar que jale Con cuernos y fales Dolor a los costales Ya ando bien entrao El radio trae pegao Marina se hace a un lao Si me ven bien montao En mi mojada Y yo me acuerdo de ti Medio en sala Soy un perico No pa' olvidarme de ti Ando manejando por las calles Donde te vi Traigo la fori pa'l gato Que te aleje de mi Que no se asome Porque Mi trae tostón arriba del convoy La baby hiciera Alcohol ya me pegué Un jalón Pues es lo verga La mota en su entrepierna Medio sube y de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Proba una mole Y se calienta Se viene y ni la piensa La mota en su entrepierna La mota en su entrepierna Trae tostón arriba del convoy La baby hiciera Alcohol ya me pegué Un jalón Pues es lo verga La mota en su entrepierna Medio sube y de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Prueba una mole Y se calienta Se viene y ni la piensa Ando tras de ti Pues me gusta tu silueta Traigo el con la torcia O por si te la metralleta Bien dejarte sanar Es el que está en la camioneta Un pase de lavada Bien trabata la jeta Ey Y sabe que me respetan Y sabe que me respetan Sigo pa'lante Las botellas se revientan Behind the walls Inside What's wrong with my mind I can't see anything I'm blind When I look at myself As she hear nothing good As she holds the flag Dame por qué Trae toston arriba del combo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues es lo verga La mota en su entrepierna Medio sube y de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Prueba una mole Y se calienta Se viene y ni la piensa Botitas de orpal jale Y un scar que jale Con cuernos y fales Dolor a los costales Ya ando bien entrao El radio trae pegao Marina se hace a un lado Si me ven bien montao En mi mojave yo me acuerdo de ti Medio un salazo y un perico Pa' olvidarme de ti Ando manejando por las calles Donde te vi Traigo la 40 para el gato Que te aleje de mí Que no se asome porque Mis trajetos son arriba del combo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues es lo verga La mota en su entrepierna Medio sube y de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Proba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa La mota en su entrepierna 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 Medio sube y de menta Quiere que se lo den La mota en su entrepierna La mota en su entrepierna Quiere que se lo meta Prueba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa Ando tras de ti Pues me gusta tu silueta Traigo el con la torcia O por si usted es la metralleta Bien dejarte sanar Es el que está en la camioneta Un pase de lavada Bien trabata en la jeta Ey Y saben que me respetan Sigo pa'lantro Las botellas se revientan Me lleva a usted Ahora directo al cinco letras Ey Direcato al cinco letras En la mojada Y yo me acuerdo de ti Me di en sala Soy un perico Por olvidarme de ti Ando manejando Por las calles Donde te vi Traigo la fory Pa'l gato Que te aleje de mí Que no se asome Porque Trae toston Arriba del combo Y las babies Y el alcohol Ya me pegué Un jalón Pues es lo verga La mota en su entrepierna Medio sube y de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta No recuerdo de ti Me di en sala Soy un perico Por olvidarme de ti Ando manejando Por las calles Donde te vi Traigo la fory Para el gato Que te aleje de mí Que no se asome Porque Mi trae toston Arriba del combo Y las babies Y el alcohol Ya me pegué Un jalón Pues es lo verga La mota en su entrepierna Medio sube y de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Proba una molisa Se viene y ni la piensa La mota en su entrepierna La mota en su entrepierna La pierna es medio sobre y te menta Quiere que se lo de la camioneta Quiere que se lo meta Prueba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa Ando tras de ti, pues me gusta tu silueta Traigo el cual no he torciado por si estoy en la metralleta Bien, dejarte sanar, es el que está en la camioneta Un pase de lavada y traba hasta la jeta Ey, y sabes que me respetan Sigo pa'lantro, las botellas se revientan Me llevo a dos demoras, diré que está el Cinco Letras Ey, diré que está el Cinco Letras El amo, Javi, yo me acuerdo de ti Me dio en sala, soy un perico por olvidarme de ti Ando manejando por las calles donde te vi Traigo la 40 pa'l gato que te aleje de mí Que no se asome porque Trae y tostón arriba del combo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón, pues es lo verga La mota en su entrepierna me dio su brief de menta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo meta Prueba una moli y se calienta Se viene y ni la piensa Botitas de oro pa'l jale Y un escar que jale Con cuernos y fales Dola los costales Ya ando bien entrao El radio trae pega